Querido hermano José Luis, arzobispo metropolitano de San Salvador, excelentísimo señor nuncio apostólico León Calenga, queridos hermanos de la Conferencia Episcopal Salvadoreña, excelentísimo señor embajador de Panamá en El Salvador, Jerry Salazar y miembros de la Embajada, queridos sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, hermanas y hermanos todos presentes en esta Santa Iglesia Catedral y los que nos siguen a través de la radio y de la televisión. El pueblo bueno de El Salvador está de luto. Han matado a Monseñor Romero. Con estas palabras, Monseñor Urioste daba a conocer hace 35 años el sacrílego asesinato de Monseñor Romero. Sí, han pasado 35 años y para algunos la suya sigue siendo una figura controvertida en la que conviven polos opuestos, profeta y subversivo, mártir y revolucionario, hombre de iglesia y hombre de política, pastor de almas y agitador callejero. Todavía continúa vigente la observación que el propio Romero hizo de sí mismo al referirse a lo que, cito, las dos figuras que en El Salvador se hacen del arzobispo. Para unos es el causante de todos los males como un monstruo de maldad. Para otros, gracias a Dios para el pueblo sencillo, soy sobre todo el pastor. Así lo escribía en su diario el 11 de abril de 1978. El pueblo sencillo siempre tiene una intuición certera. Trazar un recorrido por la vida de Monseñor Oscar Arnulfo Romero supone adentrarse en uno de los periodos más convulsos de la historia de este país, El Salvador y de toda América Latina. En los años en que Monseñor Romero desarrolló de manera más intensa su actividad pastoral, entre 1966 y 1980, se produjo en la región la confluencia de tres elementos. Por un lado, el incremento de movimientos izquierdistas en toda América Latina, favorecido sin duda por el ejemplo y el triunfo de la Revolución Cubana del 59. Segundo, el compromiso de un sector importante de la Iglesia Católica con los más pobres, siguiendo las directrices iniciadas en el Concilio Vaticano II y ratificadas en la Conferencia de Obispos de América Latina y el Caribe de Medellín en 1968. Tercero, el ascenso de unos gobiernos opresores, surgidos a menudo de golpes de Estado y apoyados en buena medida por los Estados Unidos de Norteamérica, cuyos intereses en la zona eran mucho más económicos que humanitarios. La confluencia de estas tres realidades nos ofrecen el marco teológico, histórico y social que nos ayudan a entender el proceso que envolvió la vida y el ministerio de Monseñor Romero, ya que entre ellas se produjo un choque de intereses, cuando no una marcada influencia que en muchos casos conllevaron confusiones y alianzas. En los primeros años de su ministerio episcopal, como obispo auxiliar del Salvador, no encajaba en las líneas pastorales del arzobispo Monseñor Chávez ni del otro auxiliar Monseñor Rivera. Con su nombramiento como obispo de Santiago de María, toma contacto con la realidad cruda y dura en que vivían los campesinos y la cruel represión a la que eran sometidos, específicamente cuando en junio de 1975 se producen los hechos de las tres calles en los que la Guardia Nacional asesinó a cinco campesinos cuando regresaban de un acto litúrgico. Pero será en el transcurso de su ministerio arzobispal cuando Monseñor Romero se convirtió en un implacable protector de la dignidad de los seres humanos, sobre todo de los más desposeídos, lo cual lo llevó a emprender una actitud de denuncia contra la violencia y sobre todo a enfrentar cara a cara a los regímenes del mal. Según algunos, el detonante de esa actitud fue el asesinato a un mes escaso de iniciar su ministerio arzobispal del padre Rutillo Grande, su gran amigo. Sus homilías dominicales se convirtieron en una cita obligatoria para todo el país. Desde el púlpito iluminaba con la luz del Evangelio los acontecimientos del país y ofrecía rayos de esperanza para cambiar esas estructuras de terror y opresión. Denunciaba las injusticias y hacía urgentes llamados a la conversión. Hay quien dice que se podía caminar por el Salvador en la hora de la homilía sin perderse una sola palabra porque no había hogar en el que la radio no estuviera sintonizada con la misa en la catedral. A raíz de su actitud de denuncia, Monseñor Romero comenzó a sufrir una campaña extremadamente agobiante contra su ministerio arzobispal, su opción pastoral y su personalidad misma. Casi a diario aparecían en los medios más importantes, editoriales, campos pagados, anónimos, etcétera, en los que se insultaba, calumniaba y se amenazaba seriamente la integridad física de Monseñor. Pero nunca jamás salió de sus labios una palabra de rencor o de violencia. Su mensaje fue claro, continuo y contundente. no se cansó de llamar a la conversión y al diálogo para solucionar los problemas del país. En el proceso de canonización de Monseñor Romero se señalaron algunas consecuencias positivas que la apertura de la causa traería consigo. Cito solamente dos porque me parece que en estos días ya en vísperas de su beatificación tienen una feroz actualidad. Una será de mucho bien cito textualmente será de mucho bien para la Iglesia local y universal reconocer oficialmente y dar a conocer el testimonio del siervo de Dios Monseñor Romero como la eterna experiencia de un hombre santo que en la cotidianeidad de la vida de un país remoto de nuestra época ha sido radicalmente fiel a Dios en medio de una historia de dolor. Una vida que nos invita a pesar de los obstáculos y tentaciones a vivir en nuestros días el Evangelio tal como lo hicieron los primeros ejemplares cristianos. Segunda cito también textualmente contribuirá a rescatarlo para la vida de la Iglesia e iluminar el ministerio pastoral y la opción preferencial por los pobres y los pecadores ya que su recuerdo sigue siendo también interpelación denuncia desenmascaramiento y exigencia de conversión y estaríamos reivindicando en el justo sentido del término la persona y la vida de Monseñor Romero. Muchos lo criticaron lo desprestigiaron lo condenaron aplaudieron su crimen muchos que se decían católicos otros han querido manipularlo con fines no precisamente evangélicos pero es innegable que es un mártir salvadoreño un cristiano contemporáneo a carta cabal es parte es parte de nuestra historia de salvación en el Salvador es nuestro Monseñor ejemplo y modelo para toda la humanidad que busca en un mundo materializado y egoísta darle sentido a la vida termino la cita son palabras que aparecen dentro del proceso de la causa de Monseñor Romero el antiguo adagio latino dice Roma locuta causa finita y Roma ha hablado alto y claro en dos meses el 23 de mayo próximo la Iglesia inscribirá a Monseñor Romero como mártir in odium fidei mártir por odio a la fe esta decisión de la Santa Sede debe acabar de una vez por todas con todos los intentos de manipulación ideológica o política de la figura y de la palabra de Monseñor Romero Monseñor Romero va a ser proclamado mártir es decir testigo alguien que con su palabra y con su vida ha dado testimonio de su fe en Jesús hasta el derramamiento de su sangre como aquellos hombres y mujeres que en los primeros siglos del cristianismo eran arrojados a las fieras o crucificados o quemados vivos como otros hombres y mujeres que en nuestros tiempos hoy en otras latitudes son ejecutados por el simple hecho de ser cristianos como otros sacerdotes catequistas laicos y laicas que regaron este suelo del Salvador con su sangre por el único delito de creer en Jesús y de predicar a Jesús Monseñor Romero pasará así a engrosar la larga lista de los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero y no de un fidei por odio a la fe que quede claro que quede claro de una vez por todas Monseñor Romero fue sacrílegamente asesinado por odio a la fe se acabaron las monsergas se acabaron las medias verdades se acabaron las manipulaciones Monseñor Romero no era un ideólogo ni un sociólogo ni un politólogo ni un revolucionario era un evangelizador que anunciaba a Jesús y que exigía que la fe en Jesús tuviera consecuencias prácticas porque cada cristiano y cada cristiana tiene que ser un evangelio viviente un evangelio con patas porque no se puede seguir a Jesús y no dar frutos de justicia no se puede seguir a Jesús y no optar por los pobres no se puede seguir a Jesús y no denunciar las injusticias no se puede seguir a Jesús y callar ante la explotación la exclusión o el descarte el evangelio del amor de la misericordia y de la justicia van de la mano son inseparables las palabras de aparecida son claras y cito la iglesia católica en américa latina y el caribe a pesar de las deficiencias y ambigüedades de algunos de sus miembros ha dado testimonio de Cristo anunciado su evangelio y brindado su servicio de caridad particularmente a los más pobres en el esfuerzo por promover su dignidad y también en el empeño de promoción humana en los campos de la salud economía solidaria educación trabajo acceso a la tierra cultura vivienda y asistencia entre otros con su voz unida a la de otras instituciones nacionales y mundiales ha ayudado a dar orientaciones prudentes y a promover la justicia los derechos humanos y la reconciliación de los pueblos esto ha permitido que la iglesia sea reconocida socialmente en muchas ocasiones como una instancia de confianza y credibilidad su empeño en favor de los más pobres y su lucha por la dignidad de cada ser humano han ocasionado en muchos casos la persecución y aún la muerte de algunos de sus miembros a los que consideramos testigos de la fe queremos recordar decía parecida el testimonio valiente de nuestros santos y santas y de quienes aún sin haber sido canonizados han vivido con radicalidad el evangelio y han ofrendado su vida por Cristo por la iglesia y por su pueblo no se mencionamos señor Romero pero en la mente de muchos de los que estábamos en aparecida ahí estaba cuando oigo al papa francisco hablar de una iglesia pobre y para los pobres de pastores con olor oveja de una iglesia cercana abierta no sólo para que entren los que están afuera sino para que salgan los que están adentro y vayan a las periferias de no tener miedo a la ternura de ser misericordiosos cuando oigo esto y miro a monseñor Romero pienso ahí está el paradigma ahí está hecho de carne y hueso el modelo de pastor y de iglesia que busca y quiere el papa francisco queridos hermanos y hermanas especialmente queridos hermanos en el episcopado de esta querida iglesia del salvador la figura de monseñor Romero es un preciado tesoro de la iglesia y de nuestra América que ustedes tienen el deber de custodiar y de dar a conocer durante mucho tiempo demasiado tiempo por dejarnos llevar por intereses muy particulares y mezquinos hemos permitido que la figura de monseñor Romero haya sido foco de desunión y de confrontación monseñor Romero es un pastor salvadoreño que buscó el bien de su pueblo y murió por el bien de su pueblo del pueblo salvadoreño de todo el pueblo salvadoreño especialmente de los más pobres y nada más lejos de su corazón de pastor que ser punto de división para su iglesia o para su pueblo la próxima beatificación de monseñor romero debe ser un punto de inflexión en la vida de este pueblo y de esta iglesia para consolidar procesos de reconciliación que hagan caer todos los muros que nuestras intransigencias han ido levantando vale la pena en este sentido recordar las palabras de monseñor romero en una entrevista que hicieron respecto a su posible asesinato cito he sido frecuentemente amenazado de muerte debo decirle que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño se lo digo se lo digo sin ninguna jactancia con la más grande humildad como pastor estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo que son todos los salvadoreños aún por aquellos que vayan a asesinarme si llegan a cumplirse las amenazas desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y resurrección del salvador el martirio es una gracia de Dios que no creo merecer pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto será pronto una realidad mi muerte si es aceptada por Dios sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro puede usted decir me decía el entrevistador si llegan a matarme que perdono y bendigo a quienes lo hagan ojalá así se convencieran de que perderán su tiempo un obispo morirá pero la iglesia de Dios que es el pueblo no perecerá jamás y pocos días antes de morir en sus últimos ejercicios espirituales escribía él asistió a los mártires y si es necesario lo sentiré muy cerca al entregarle mi último suspiro pero más valioso que el momento de morir es entregarle toda la vida y vivir para él la figura de Monseñor Romero debe hacerlos entender que la iglesia existe para evangelizar así lo decía ya el beato Pablo VI en la hermosa encíclica Evangelii Nunciandi que no es otra cosa que el anuncio de la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado que evangelizar implica con expresiones típicas del Papa Francisco salir primerear involucrar acompañar fructificar festejar que nada ni nadie está por encima del bien común que no hay estructuras religiosas ni políticas ni económicas ni culturales que valgan más que el ser humano que la fe en Jesús y la vida cristiana no se pueden utilizar como disfraces o tapaderas de vidas incoherentes que no hay nada más alejado de la verdad de Jesús que la división entre sus seguidores Monseñor Romero nació un 15 de agosto solemnidad de la asunción de María y murió un 24 de marzo en las vísperas de la solemnidad de la anunciación o encarnación una vida enmarcada por María no es de extrañar que como dice Monseñor Delgado más que devoción Monseñor Romero profesaba un amor místico a María a quien dedicaba hermosos versos sin lugar a dudas a sus pies y en su regazo aprendió como dice el Papa Francisco a cambiar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pocos pañales y una montaña de ternura no tuve la dicha de conocer personalmente a Monseñor Romero yo llegué a Panamá en marzo de 1971 hace 44 años fui ordenado obispo en el año 1986 mi contacto y conocimiento de Monseñor Romero fue a través de tres hermanos obispos Monseñor Marcos Gregorio Magrat que era entonces arzobispo de Panamá y yo era obispo auxiliar quien sí conocía a Monseñor Romero que participó en el funeral y tuvo que correr por ahí a refugiarse donde pudo como otros muchos ante la masacre que se organizó en ese momento a través de Monseñor Rivera que era el arzobispo de San Salvador cuando yo me incorporé como obispo al Sedac y a través de Monseñor Gregorio Rosas que era obispo auxiliar en ese momento y quiero dar testimonio público de mi admiración por la consistencia por la contundencia y por el coraje que Monseñor Gregorio ha mantenido a través de los años para mantener viva la llama de Monseñor Romero soy testigo de que a cualquier reunión en la que asistíamos fuera de obispos fuera de cualquier otra cosa en el Salvador en Centroamérica en América Latina en Europa donde fuéramos donde asistíamos Monseñor Gregorio iba siempre cargado de sus afiches de sus panfletos de sus estampas de sus libros de sus CD repartiendo para que todos conocieran de verdad la figura de Monseñor Romero creo que la iglesia del Salvador y la causa de Monseñor de Monseñor Romero le debe una gratitud especial a Monseñor Gregorio por esa consistencia y por esa perseverancia a través de ellos fue que yo me interné en la figura y en la obra de nuestro querido Monseñor Oscar Arnulfo Romero le pido a Dios que regale a la iglesia toda especialmente a la iglesia del Salvador y de América Central pastores según el corazón de Cristo y al estilo de Monseñor Romero con olor a oveja fieles al evangelio de Jesús sintonizados con las necesidades y angustias de su pueblo los antiguos decían que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos que la sangre de Monseñor Romero derramada como la de Cristo por amor a sus hermanos sea semilla de reconciliación de unidad y de paz amén amén amén